Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Esto es Sin Fronteras, transmitimos por Estrella TV desde Brownsville, Texas para toda la región. Iniciamos. Iniciamos con una buena noticia. Los precios de la gasolina registran un importante declive. Ayer gasolineras en el Valle de Texas estuvieron vendiendo el galón del combustible más económico hasta en 2 dólares con 12 centavos. Sin embargo, en ciudades del norte del estado como Keller se vendía en 1.75 y en Fredericksburg en 1.86. El precio promedio en el estado es de 2.25. Ahora una mala noticia. El dólar sigue aumentando de valor frente al peso mexicano, pero ahora las casas de cambio, por ejemplo en Reynosa, lo venden más caro que el banco. Observamos que el billete verde se vendía en las casas de cambio en 14 pesos con 95 centavos y en los bancos en 14 con 88. Esto es en Banamex y Santander. A partir de hoy hasta el 2 de enero aumenta la vigilancia por las fiestas decembrinas en las carreteras más peligrosas de nuestra región. Esto por parte de la policía estatal tenga cuidado al manejar. El año pasado, en estas fechas, la policía reportó 1.505 arrestos a personas intoxicadas y casi 25.000 infracciones por exceso de velocidad. Las policías locales también realizan sus propios operativos especiales. Un sujeto de 48 años fue arrestado bajo cargos de indecencia con una menor de solo 11 años. El sujeto, que dirige el coro de la iglesia Freedom of Life, fue detenido por la policía de Palmview luego de que la madre de la menor encontró en el teléfono celular de la niña mensajes indecentes del sujeto. La policía piensa que podría haber más víctimas. Diana Torres, de solo 17 años, fue acusada de la muerte de su propio hijo. Ahora tiene más cargos en su contra. La mujer y su suegra llevarían al padre del bebé al hospital tras sentirse mal, pero dejaron al bebé en la casa. Cuando las mujeres regresaron, lo encontraron muerto. Al parecer, ahogado en su propio vómito. Homicidio negligente es el nuevo cargo en contra de esta mujer que ya tenía otro. Lo dejo con estas lindas escenas del nacimiento en Laredo, Texas. Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en Minutos Sin Fronteras con Reina Luna. Buenos días, Cejas. Buenos días, Tamaulipas. Gracias por estar con nosotros. Estas son las noticias. Millones de paisanos están cruzando a México para pasar con sus seres queridos las fiestas decembrinas. Las autoridades en México dicen que este será uno de los años más visitados y se preparan para recibirlo. A nombre de todo México, hoy damos la más cordial bienvenida a nuestros compatriotas, a nuestros paisanos que cruzan por tierras tamagulipecas. La alegría de disfrutar las navidades con sus familiares en México le ganó hasta el mismo miedo de transitar por las carreteras mexicanas. ¿No tiene miedo de viajar por esas carreteras? Pues un poquito, pero vamos a ver, a ver si no hay tanto peligro. Pues un poco, pero dicen que ahorita de día está bien. No, pues el que anda bien no tiene miedo. No, pero hay mucha vigilancia. Pues muy bien. No. Vamos, tenemos pensado pasar la Navidad en México. La vigilancia en las carreteras de Tamaulipas es extrema. Las autoridades no quieren una sola tragedia en esta Navidad. Pues estamos trabajando en coordinación con las autoridades. Hacemos operativos en forma coordinada y pues tenemos resultados. Hacemos todo con absoluto respeto a las personas, a sus derechos. Estamos, creo que, obteniendo buenos resultados. En solo el mes de diciembre se calcula que han cruzado a México 2.4 millones de paisanos. Y es posible que este sea de los años más visitados. En el clima tenemos un viernes fresco con una temperatura de un máximo 75 Fahrenheit, 25 en centígrados. La noche estará más fría en los 55 Fahrenheit, 18 en centígrados. Me despido, pero le dejo con estas bellas imágenes navideñas de Nuevo Laredo, Tamaulipas. ¡Buenos días, Texas! ¡Buenos días, Tamaulipas!